Andrés Sampi Y la cantidad de seguidores se haga más grande cada día Pero bueno, hoy les voy a hablar de un tema que me gusta mucho Pokémon No, 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 no Hoy voy a hablarles de una persona por la cual estamos aquí Y que siempre nos lo recuerda ¡Maldita idiota! ¿Sí me pagas? ¿Después que te di la vida? Nos despierta con su armoniosa voz ¡Levantate, carajo! Y siempre nos habla de una forma cariñosa ¿Qué es lo que has hecho? Así es, voy a hablar de las madres Ah, ¿me permiten un segundo por favor? ¿Habla mamá? Las madres son personas cariñosas Hermosas Y de que siempre van a soportarnos Después de todas las cosas que hagamos Mi mamá es una persona encantadora Siempre le gusta hablar bien de sus hijos cuando está con sus amigos Oye, ¿y tus hijos cómo están? Esta puede ser razón vamos del miércoles La mayor para todo el día en la calle Supuestamente haciendo trabajos El otro para todo el día vagando con sus amigos Y el último es un sinvergüenza La forma de pensar de las madres es muy similar Si se ha llegado a un logro Es por sus genes ¿Ves? Ocho diplomas de matemáticas Ha salido igual Y tiene gente que es la madre Pero hay Si hacemos algo malo Haciendo estupideces toda la vida Ya te pareces a tu padre A la persona que hay que tenerle más miedo que al diablo Es a tu madre ¡Eja! ¡Waja! ¡Elmo trata! ¿Quién rompió el jarrón? No pasa ni la segunda palabra Y tú ya estás en la esquina viendo cómo te vas a escapar Alfredo Creo que me voy a ir de la ciudad por un tiempo Algunas madres nos tratan como si estuviéramos en el ejército ¿Qué es esto? Es polvo Yo te dije que quería este cuarto limpio Pero solo es una manchita de polvo, nada más A mí no me respondes y dame 50 planchas Cuando somos menores de edad Tenemos este problema Mamá ¿Puedo hacerme un tatuaje? ¿Un tatuaje? Mira Cuando tengas 18 años Podrás hacer lo que se te dé la gana Cumplimos la mayoría de edad Y no cambian muchas cosas Mamá ¿Me puedo pintar el pelo? Ah, pintarte el pelo Mira Mientras que vivas en mi casa Vas a cumplir mis reglas También ocurren casos como que Mamá Ya vengo Me voy a una fiesta con mis amigos Te quiero aquí a las 2 en punto Y un minuto más Esta es una hora de llegar No, es que Se me pasó la hora Y bueno No pude conseguir carro Y bueno Se me hizo un poco tarde Claro ¿Y crees que nací a llegar? Mamá Es que A mí no me respondes Y ya mañana arreglaremos cuentas Cuando vamos a casa Y llevamos a uno novio Un novio Siempre ocurre esto Hola mamá Te presento Alicia Hola señor ¿Cómo está? Hola ¿Qué tal? Ven Siéntate como en tu casa Veo que mi hijo tiene buenos gustos Pero a la hora que se van Chao cuídate Y mamá ¿Qué te pareció? Hijo Yo sé lo que te digo Y esas chicas no te convienen Y después de 3 meses Vemos que tenía razón Esta frase Es muy común entre las madres Mamá ya vengo ya Tengo que ir a hacer el trabajo Mamá ya vengo Tengo que ir con mis amigos Mamá ya vengo yo Espérate un momentito ¿Qué crees? ¿Que esto es un hotel? Y esta frase Es la más utilizada Mamá me he venido a buscar Ya vengo Primero me limpias tu cuarto Y luego haz lo que se te da la gana Y son personas que manejan Más información que la CIA Porque saben hasta lo más mínimo Que vas a hacer Mamá me están esperando mis amigos Ya me tengo que ir Chao Así que has estado en el parque Si ¿Por qué? ¿Y quién es esa chica Con la que te estabas besando? ¿Y cómo lo supiste? Un pajarito me lo contó ¿Pajarito? ¿Desde cuándo los pajaritos hablan? Por lógica Tu madre sabe cuándo mientes ¿Fuiste a clases? Si Me entré a las clases Todo tranquilo ¿Ah? ¿En serio? La mamá tiene su miradita mágica O más bien conocida Como la miradita del augurio Cuando pone esos ojitos Olvídate de poder recibir mentiras Porque poco a poco sale la verdad Está bien No fui a clases Me fui a pasear con Lucía ¡Ah! Con Lucía Ya Ok No salí con Lucía Salí con Alberto ¡Tama! O también una frasecita Muy curiosa de las mamás Es esta ¡Mamá! ¡Me golpeé la mano! ¡Mamá! ¿Ves? ¿Qué te dije? ¿Qué te dije? Y cuando se enojan Olvídate Y hasta aquí el video de la semana Espero que les haya gustado Y de que no se olviden de poner sus me gustas Y sus comentarios Ah Y si me quieren encontrar Pueden ir a esta página Me van a encontrar como Andrés Sabe Así que espero sus me gustas Y los dejo con el video de la semana Yo soy Andrés Sabe Y esto ha sido Me Llega Y esto ha sido Me Llega Y esto ha sido Me Llega Y esto ha sido Me Llega